Y el día de hoy te voy a enseñar cómo se hace una compra paso por paso y agradezco a mi amigo David que nos hizo favor de grabar cómo hacía la compra del indicador de Candle Alert. Básicamente la idea es, abres tu plataforma de MetaTrader y en la pestaña de Market, en la sección de Aplicaciones, en donde viene la lupita en el lado derecho, escribes el nombre del indicador que quieres si es que ya lo conoces y automáticamente te aparecerá, como ahí apareció el Candle Alert. Y en la esquina superior derecha de la descripción del indicador aparece el botón Comprar, te va a mandar una pestaña que te dice que si no tienes fondos suficientes en tu cuenta de MetaQuotes, necesitas agregarle fondos, es decir, tú primero tienes que tener una cuenta con MetaQuotes y tienes que tenerla fondeada para poder hacer el proceso de compra. Entonces ahí te viene la liga para poder entrar a la parte de la página de MQL5, donde compras precisamente los indicadores y donde depositas el dinero para estos indicadores. Te pide que hagas un login, obviamente, para que sepa a quién le va a poner fondos. Si no tienes tu cuenta, ahí abajo viene un pequeño link que dice registrarse, abajo del botón de login, donde puedes estar entrando. También puedes registrarte con lo que es tu perfil de Yahoo, de Google o de Facebook. Ahí vienen todas las opciones para hacer depósitos. Vamos a ejemplificar con Paypal, que fue la que utilizó mi amigo David y que es la más común, pero puedes hacer pago directo en la tarjeta de crédito o puedes tener vinculado tu tarjeta de crédito con Paypal y hacer a través de Paypal, que creo que es una estructura bastante segura. Ahí le pones cuánto quieres depositar, confirmas que vas a hacer el pago y entonces te llevará a la página de Paypal para tramitar el pago. De esta manera, sabes que una empresa americana que es líder en este ramo, que es Paypal, es la que realiza la transacción. Ahí ya pones, por ejemplo, si tienes cuenta con Paypal, tu correo electrónico con el que tienes la cuenta de Paypal, le pones tu contraseña y das iniciar sesión. Una vez que haces el login adentro de Paypal, te dice en tu moneda local de cuánto va a ser el cargo, te dice que si estás de acuerdo le des continuar. Y una vez que tienes ya los suficientes cargos, entonces puedes tú ya entrar, que es lo que te indica esta página, ya puedes entrar directamente otra vez a la plataforma y completar la compra. Le das otra vez al botón comprar y entonces ahí aparece una confirmación, que si quieres hacer la compra al indicador, que se aceptan las reglas del sitio para las compras de indicadores. Escríbes ahí tu contraseña, que tienes en MQL5 y le das OK. El sitio de MQL5 sirve tanto para comprar indicadores técnicos de la plataforma de MetaTrader 4 como de la de MetaTrader 5. Una vez que ya está comprado, verás que aparece la instalación con una barra de proceso, ya cuando se llena, automáticamente ya en la sección del Navigator, donde están los indicadores, aparece la pestaña Market y ahí aparece el nuevo indicador que acabas de comprar. Y eso es simplemente el proceso de compra. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana, te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.